Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Vamos a hablar de los cuidados y los consejos para hacer deportes en el verano. Si bien los deportes y el ejercicio físico deberían practicarse en todas las épocas del año y todos los días de la vida, idealmente o al menos tres veces por semana, el buen clima y el tiempo libre hacen que muchas más personas se animen a incursionar en diferentes actividades físicas. Esto pasa muchas veces sin un control previo del estado del cuerpo, lo que es aún más preocupante y sin un chequeo posterior para alinear perfectamente las vértebras de la columna, lo que garantiza un estado completo de salud. A continuación vamos a compartir una guía de deportes de verano más habituales y los consejos quiroprácticos para disfrutarlos al máximo. Natación Mares, ríos, arroyos, piletas y piscinas. ¿Cuántas opciones para disfrutar del agua y refrescarse con un chapuzón? Más allá de los diversos niveles de especialización de este deporte, la natación relaja, favorece el ritmo cardíaco, mejora la postura corporal y otorga flexibilidad. Además, garantiza un descanso nocturno a prueba de insomnio. Por el esfuerzo que implica este deporte, involucra a todos los músculos. Por eso es tan importante para quienes quieran aumentar su resistencia. Para realizarla con eficacia y sin riesgos, una columna correctamente alineada es muy importante, ya que cada músculo, brazos, piernas, pies y todo el organismo en general deben funcionar sin interrupciones y comunicarse perfectamente a través de cada uno de los nervios que recorren el cuerpo. Bicicleta Ya sea en una versión urbana, de paseo o en su versión más extrema, mountain bike, andar en bicicleta es un verdadero placer y una salida perfecta para cualquier momento del día, ya sea en soledad, con amigos o en familia. También es importante destacar que es muy posible que haya caídas, principalmente por pérdidas de equilibrio, malas maniobras o imperfecciones del camino que puedan hacer tambalear y caer. Estas caídas suelen ser inocuas la mayoría de las veces, pero también pueden producir, especialmente al momento del impacto, el efecto látigo en cuello y columna. De hecho, las estadísticas indican que desde el nacimiento y hasta los 5 años, el ser humano experimenta 2.500 caídas en promedio. Estos golpes pueden generar una o varias subluxaciones vertebrales mayormente en el atlas y el axis o ambas, haciendo que queden fuera de lugar y afecten el normal funcionamiento del sistema nervioso central que administra y coordina todas las funciones y operaciones del organismo. Los ajustes quiroprácticos rápidamente liberan estas subluxaciones para una columna correctamente alineada. Patines y rollers Un clima amigable del verano invita a la gente a salir a la calle a disfrutar. Los patines clásicos o los más modernos rollers siempre son una opción para recorrer parques, peatonales o senderos de playa y sierras. No solo es una buena manera de hacer ejercicio, sino que es divertido y rápido como forma de traslado. Pero acá también observamos el riesgo de posibles caídas que provocan el posterior mal funcionamiento del organismo al producirse las subluxaciones vertebrares. Fútbol, en césped y en la playa. Pasión de multitudes y especialmente de los hombres, el fútbol es en cualquier cancha siempre una cita impostergable. El gran requerimiento físico de este deporte, así como sus lesiones, golpes y problemas musculares y traumatismos son de común conocimiento. Un chequeo y ajuste previo y posterior es fundamental, tal como se realizan en los grandes equipos de las ligas europeas. Caminatas A primera hora de la mañana, cuando asoman los primeros rayos de sol o al caer la tarde, cuando el calor afloja y la brisa acaricia suave, suelen ser los dos momentos del día elegidos para las caminatas. Quizás ésta sea una de las actividades físicas preferidas, así que a cuidarse a la hora de realizar actividades físicas en este verano. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.